A todos alguna vez nos banearon en Broke Even y cuando lo hacen pues ya no hay vuelta atrás. Es por eso que en este video te enseñaré distintas formas de entrar a una casa baneada. Comencemos. Recuerda que puedes usar el código LOGNI al momento de comprar tu Roblox. Me ayudas y te lo agradecería de todo corazón. Usa el código LOGNI. Pero si estás buscando los nuevos promocodes, comandos y todo tipo de información acerca de los nuevos eventos en Roblox, pues deja de buscar ya que te tengo la solución y la solución es TODO ROBLOX, la página web para los jugadores hispanohablantes. Además, esta te guiará cómo crear tus propios juegos desde cero y a conseguir de una forma súper segura y sencilla tus amados Robux. ¿Qué esperas? Visítala ahora TODO ROBLOX, link en la descripción. Bueno, lo primero que tenemos que conseguir es que cualquier persona nos bane de su propiedad. Y creo ya haber encontrado la casa perfecta, así que solamente voy a recurrir a decirle algo muy hiriente a esta niña. Será tan hiriente lo que diré, que hasta algunas personas que estén mirando este video se enojarán. Hola. Calla pervertido. Ok, ya hemos conseguido ser baneados, y ahora solo toca llamar al tocino para que venga a ayudarme. Ya que posiblemente lo necesita a lo largo del, casamiento. ¿Cómo que casamiento? Ay Dios mío producción corten la escena. Yo solo estoy leyendo lo que dice el tablero. Pues solo es un simple error y nada más. Sí, pero escriban bien porque después, yo soy el que pasa vergüenza en los videos. Tocino, ¿ya estás listo? Sí, sí, aquí tocino macho 04 listo para el llamado. Bien. Entonces sigamos con la grabación. Hola tocino, ¿dónde estás? Te estoy esperando hace 3 horas. Sí, sí, pasa que me atrace un poco con el tráfico, pero ya voy a llegar en un rato. Está bien entonces iré aprovechando el tiempo, y miraré este tiktok que me acabé de encontrar. Y por lo que estoy viendo, lo único que hizo fue sacar el carrito del supermercado de la mochila. Para posteriormente, agarrar de cierta forma al dueño con ella. Y de esa manera, poder cruzar la barrera así como si nada. Aunque no sé si este truco sea muy recomendable. Pero lo probaré para ver qué onda. Hola Lonnie, ¿me estabas esperando? Pues tú qué crees. Perdón, es que me atrace con el tráfico. Ya calla. Necesito que te sientes en el carrito. A tus órdenes jefecito. Listo. Ok, ¿y cómo vemos el truco en sí? Funciona de maravillas. Aunque no sé si sea del todo placentero, tener que llevar por todos lados a un compañero para hacer el truco. Sumado a que tampoco vamos a poder interactuar con ningún objeto. Ya me canse de estar sentado. No, 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 no salgas. Cierto. Y tampoco tu compa debe salirse del carro o pasará esto. Sorry, es que ya me dolían demasiado las pompas. Tranquilo que lo entiendo. O eso quiero pensar. Es que el asiento del auto es devastador. Y ya que estamos hablando del auto. También les tengo otro truco 100% pensado por mí. Y es que también se puede cruzar la barrera en coche. Pero siempre y cuando, el conductor no seamos nosotros, porque somos los únicos que estamos baneados. Porque si queremos hacerlo por cuenta propia, siendo nosotros los conductores, nunca podremos cruzar ya que pasará esto. Qué tristeza tengo. Aún así cuando otra persona es la que está al volante, si vamos a poder entrar. Pero si por esas casualidades llega a salirse del auto, el van nos volverá a sacar así como si nada. Es por eso que encontré un nuevo método. Y es que se me ocurrió la fascinante idea de encerrar al carro con decena de cajas fuertes. Ya que como sabrán, este objeto del inventario es el único tangible. Lo que quiere decir que puede ser tocado. Caso contrario a este otro objeto, que es simplemente intocable. Así que vamos a rezarle a Dios de que esto salga bien. O si no cagamos. Ahora salte tocino del auto. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice qué? Creo que en tu casa no te enseñaron la palabra respeto. ¿Por qué debes decir por favor? Dios mío lo que tengo que aguantar. Tocino puedes salir del auto, por favor. Sí sí como no. Wow creo que después de todo esto fue una decepción. Aunque tal vez podríamos haberlo intentado con un carro más grande. Gente el tocino me acabó de enseñar un tiktok en el cual aparentemente, se puede cruzar la barrera usando el bolso de dinero. Así que quiero con mis propios ojitos ver si esto de verdad funciona. Bien ya tengo los chelines en la mano. Cortesía del humilde Mr. Beast. Aunque no me lo regaló, porque debo devolverlo después del video. Así que manos a la obra. Creo que nos engañaron con el truco. Según este otro tiktok, debo sacar y volver a poner la bolsa 10 veces seguidas. Pero como yo soy todo un pro, haré más que eso. Producción ¿Cuántas fueron? 33 34 Aprobar de nuevo. En fin de todos los métodos usados en este video, ninguno ha funcionado de la mejor forma. Ya que siempre necesitamos la ayuda de otro usuario más. Como ya dije, antes de comenzar a grabar el video, estaba probando distintas formas de cruzar la barrera aunque sea unos segundos, pero ninguno de estos métodos funcionaron. ¿Y cuál es la reflexión final? Que hay que seguir usando el método de enviar solicitud a cualquier persona que esté en el server. Para luego, volver a entrar al mismo server de la persona. Y listo. El van se salió definitivamente. Bueno gente, hemos llegado al final del video. Y aprovecharé para pedirles de que me sigan en el Instagram, ya que me encanta hacer sorteos de Robux. Y justamente en este momento hay un sorteo activo. Recuerden seguir los pasos de esta publicación. Tienen tiempo hasta el 22 de mayo. Los veo en el siguiente video. Un saludo a... Separcía, Cecilia Palacios, Mr. Cherna, Dibujo y Diversión, Mr. Teni, Javier Cruz Gómez, Mr. Goku, Thiago Correa, Elizabeth Morales, José Sánchez, Granny U2XD, El Ikene Usano en el frío, Wolfpack, y finalmente Anezuco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!